Con la llegada de fin de año aumenta la cantidad de basura por las diferentes actividades que se llevan a cabo y es necesario que el consumo mejore el uso y manejo de los residuos y también es necesario modificar su uso y manejo, entre ellos el empaque de un solo uso, señaló el ambientalista Freddy Hernández. Es necesario que el consumidor y la ciudadanía en general mejore el uso y manejo de sus residuos. En esta temporada de diciembre que hay fiestas, hay celebraciones, hay intercambio de regalos, se incrementan el uso de empaques y es necesario que modifiquemos el uso de los mismos. Asimismo destacó la importancia de no utilizar algunos productos de puro plaz. Como consumidor, debo de aprender a reducir el uso de empaques de un solo uso. Si voy a ir al supermercado o a los mercados populares, ir con mi saquito de bramante o con mi saquito de tela para hacer las compras y no estar comprando con bolsas plásticas. Si voy a hacer una celebración cualquiera de las que se vayan a hacer en esta Navidad y fin de año, reducir o no usar los recipientes de por o plaz, los recipientes de vasos descartables, platos descartables, cucharas descartables, porque esos vienen a hacer una contaminación de alto peligro para el ambiente en nuestro país, ya que su destino final son los vertederos. No son reusables. Ningún recipiente de por o plaz es reusable. Por lo tanto, llegan a parar al vertedero. Y los vertederos más bien lo que están incrementando es la generación de gases de efecto invernadero que vienen a afectar y a incrementar más el impacto del cambio climático en nuestro país. Así que usted consumidor, haga sus celebraciones de manera responsable. Usted comerciante, comercialice sus productos de manera responsable. Usted importador que trae los productos para la comercialización en nuestro país, reduzca los embalajes plásticos. ¿Por qué? Porque esto, su destino final, son los vertederos porque no hay ningún tipo de reuso en los mismos. Noticias 12, Darlene Tellez.